Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 145 de ASMR, creo que estoy un poco corrido de plano, creo que ahí, ahí estoy, ¿no? Ahí estoy bien. Les decía, bienvenidos a mi video número 145 de ASMR, hablando sobre cómo es mi personalidad, cómo me verán ustedes, por supuesto, leo sus comentarios también abajo, pero les voy a pasar a contar, no va a ser un video muy largo. Y les voy a pasar a contar a ver cómo es mi personalidad, para aquellos que no lo sepan y que no me conocen personalmente, no, por supuesto. Así que, antes de arrancar este video, les quiero agradecer a todos muchísimas gracias, siempre por tirarme buena onda, para seguir con mis videos adelante y darle con todo a esta hermosa comunidad de ASMR que siempre, siempre, te tira buenas energías. Así que, bueno, arranquemos con mi video número 145 de ASMR, hablando sobre mi personalidad. Pónganse cómodos y cómodas y empecemos. Bueno, mi personalidad, miren, si alguien de ustedes me cruza en la calle o esté en donde esté, capaz que puedo resultar un poco chocante, pero ¿por qué? Porque en realidad no lo soy, no soy así chocante, soy serio, soy una persona, tengo una personalidad muy seria, soy una persona muy, o sea, tengo una personalidad muy seria, muy, soy muy de este, de andar así todo el tiempo, o sea, ¿no? En la calle, este, cuando, no sé, cuando charlo con alguien o cuando estoy con alguien, suelo ser una persona muy amable, tengo una personalidad bastante particular, si no me conoces, o sea, si vos me decís el nombre Martín, es como que yo te voy a mirar y, sí, hola, y porque no te conozco en realidad, no te, es como que es muy raro para mí que alguien me nombre en la calle, sin que me conozca, que yo creo que a muchos de ustedes les habrá pasado, quiero decir eso, ¿no? No me malinterpreten, por favor. Pero lo que voy es, hay ciertas cosas que, que, por ejemplo, no sé, yo tengo una personalidad, como les decía en el arranque, bastante serio y puedo parecer chocante, puedo parecer soberbio, porque muchas personas me han tildado de soberbio, pero no, nada que ver, no soy así. Los que me conocen saben cómo soy, tengo una personalidad muy, muy amable, soy tranquilo, jamás te voy a rechazar y te voy a decir, no, no me toques o no, o no me, no, jamás, yo no soy una persona que sea soberbia o que se aleje de vos, no, para nada. Yo soy muy, muy tranquilo, si me querés saludar, saludame, si querés charlar conmigo, charla, yo no tengo problema, yo soy muy copado, yo me prendo en las conversaciones, soy una persona que, que le encanta hablar de todo, eh, me gusta filosofar, eh, discutir problemas, quiero decir, discutir problemas, eh, discutir, eh, ciertas cosas de la vida, eh, charlar de la vida, de destino, de todo, de todo tipo de cosas. Así que mi personalidad, si me conoces al principio, puedo ser chocante, pero no lo soy en realidad, aparento a ser así, porque es mi personalidad, porque muchas personas me lo han dicho. Y, es como que yo, particularmente, eh, porque hay muchos amigos que me lo han dicho, no me paro de reír por ese motivo, y, pero nada que ver, yo soy una persona muy amable, muy amable, de verdad, se lo digo, si alguno de ustedes me encuentran en la calle, eh, y quieren charlar conmigo, por supuesto, yo siempre estoy abierto para todo, soy una persona abierta para hablar de un montón de cosas. Y, con respecto a hablar sobre el tema de la personalidad soberbia, o nada que ver, yo no soy una persona soberbia, eh, yo soy una, tengo una personalidad muy, muy, suelo, no, no, no hay mucha personalidad en el video, capaz que lo saturno con personalidad, personalidad todo el tiempo, soy un discorrallador. No, pero, tengo algo muy particular, que es algo que, que me gusta mucho, eh, tratar de, de ser amable con todo el mundo, y, hablo despacio, porque ya lo que los estoy aturdiendo, y, capaz que acerco un poco más la boca al micrófono. No, y, les decía, y, y es, nada, y, ¿puedo parecer soberbio? No. ¿Puedo parecer amable? Sí, por supuesto, porque lo soy, y entablo un montón de conversaciones, estoy con mucha cara con la gente, por eso estoy medio atildado, y, por favor. Ahí el acondicionado, ahí el acondicionado, les decía, y, y, nada, y eso, estoy un poco desconcentrado, y disculpen porque escucho ruido de todas partes, y no quiero que, tome el sonido de muchos, lados, en esta casa nueva que estoy, que no salga el micrófono, por eso estoy medio atilado, pero disculpen, ahora sí vuelvo, porque parece que está el silencio de vuelta. Eh, ¿vieron cómo es grabar un video de ASMR? Así que, no se preocupen si me vieron raro, en un momento, como que, medio atildado. No, les decía, y, cuando voy caminando por la calle, o sea, me ha pasado de que, me he encontrado con amigos que no veía desde hace mucho tiempo, y, es como que yo los miraba, ¿viste? Y yo, vieron, y yo, le quise decir, y me han dicho, eh, Martín, ¿qué haces? O sea, tanto tiempo, le pongo como ejemplo esto, ¿por qué? Porque, porque, me ha pasado de que los he mirado serios, o miradas serias que me ponen, que me ponen, me decían, no me conocés, hace un montón de años que no nos veíamos, con un par de amigos, ¿no? Y, como que yo me lo quedé mirando así, digo yo, ¿quién es? O sea, o, capaz que ni me, ni me acordaba, capaz que no veía, hace un montón que no veía a esa persona, Y, quedé como un soberbio, en un momento, y, y, no me acordaba de esa persona, hasta que después, de un tiempo largo, caí, ¿quién era esa persona? Y, después me dijo, sí, al principio, cuando nos volvimos a encontrar, que te reconocí, me dice un amigo, eh, la verdad que me sorprendiste, porque, no, eras así Y, después fuimos arreglándonos, y fuimos charlando, y, después yo le dije, que no lo había conocido, que me disculpara, que habré quedado como mal educado, pero nada que ver, nada que ver, muchas personas Les quiero aclarar esto, porque, muchas personas se han confundido, y se confunden mucho con mi personalidad, con la forma de ser que tengo Otra vez personalidad, todo el tiempo estoy, pero, tengo una forma de ser que parece chocante, pero nada que ver Tengo que dejar en claro eso, porque también, en mis viejos videos de ASMR, cuando arranqué también Y, obviamente, por supuesto, nadie me conocía, me han puesto en los comentarios, si estoy hablando de mis viejos videos Eh, qué manera soberbia que tenés de ver las cosas, qué manera bastante fea de ver las cosas Y no, en realidad, a ver, puede parecer que tenga voz de cara de, sí, para no decir otra cosa Voz, cabildo bajo, puedo parecer bastante, como, deprimido, pero nada que ver Tengo una personalidad, bastante, otra vez con personalidad Tengo una forma de ser, quiero decir, para cambiar un poco Tengo una forma de ser bastante particular, si no te conozco Y, de repente, como que decir, me nombrás Que también me ha pasado con las personas que, hasta, también conozco de toda la vida Y, a veces, tengo que procesar Y, ahí, digo, uy, sí, sos fulano de tal Pero no es porque tenga, capaz que estoy pensando, uy, tiene problemas este pibe No, 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 es mi forma de ser cuando voy por la calle O cuando estoy en un lugar, o en un restaurante, o en una gel Tomando un café, o en un cine Y, capaz que, que puedo aparentar a tener esa, esa forma de ser bastante particular Que es, es el chocante, pero nada que ver Si ustedes me van conociendo, se van a dar cuenta Se darán cuenta de que, no soy tan, tan mala persona Porque no soy mala persona, ni tampoco soy antipático Porque no soy antipático, para nada, gente Así que, bueno, gente, disculpen algunos errores De este video número 145 de ASMR Hablando sobre, sobre mi, mi forma de ser, mi personalidad Comenten si les gustó este video Denle like, suscríbanse a este canal Que es pura y exclusivamente de ASMR Martín Nicolás, ASMR, como bien dice mi Nombre, en el canal, de, en mi canal de YouTube Eh, desde ya les agradezco Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado Que siempre me tiran buena onda para con todo Hace mucho calor hoy Y también me tiene un poco desconcentrado eso Y los ruidos también, del ambiente Y abajo en la caja de suscripción Les voy a dejar todos los links De todas las cuentas, más el canal oficial de YouTube De mi nueva banda de duodo de rock Llamada Vintage Foil Suscríbanse al canal de YouTube Oficial De Vintage Foil Que es importante porque ahí se van a empezar a subir Muchas cosas, muchas sorpresas Que estoy preparando con mi banda Así que suscríbanse al canal de YouTube Que es de Vintage Foil Y bueno, abajo en la caja de suscripción Les voy a dejar el link para que lo hagan Y también escuchenos en Disculpen mi garganta Y también escuchenos en Spotify Y en las demás plataformas digitales Como Vintage Foil Así que bueno gente También es importante, por último Es importante que nos empiecen a seguir En Instagram La cuenta oficial de Vintage Foil En Instagram Así se van enterando de muchas novedades Y muchas cosas que van sucediendo Abajo en la caja de suscripción Les voy a dejar todo Para no marearlos Por supuesto Les mando un abrazo enorme a todos Y nos vemos el próximo jueves Con mi video número 146 De ASMR Nos vemos gente Y no se estresen